El que canta, tu criado es el que canta, soy la tierra que tú vistas. El que canta, tu criado es el que canta, soy la tierra que tú vistas. El que canta, tu criado es el que canta, soy la tierra que tú vistas. El que canta, tu criado es el que canta, soy la tierra que tú vistas. Realmente amo a Perú, la gente de Perú es dulce, familiar, son gente honesta. I'm sorry, me emociono un poquito. Hay mucha gente peruana que quiero mucho, hay gente que he perdido, que son de Perú. Por eso cuando me invitaron a ser madrina, para mí es un honor porque soy puertorriqueña cubana. Así que gracias por invitarme. Hay mucha gente que quiere tomar fotografías. Voy a estar por aquí hasta que tomemos la última. Estamos aquí para ustedes, amo su país, es un placer, gracias. Y Dios nos ha regalado un día espectacular para honrar a un país hermoso. Así que gracias por el calor y por el sol. Gracias por invitarme. Un fuerte aplauso a nuestra madrina internacional, Liliana Yende, de la división. Y para continuar, continuamos con nada más y nada menos que a nuestras damas de Peruvian Civic Association. A ustedes, antes que nada quisiera también mencionar los invitados, especiales, Manuel Valenzuela, ex policía nacional del Perú, y Susan Oren. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! A todas aquellas que nos vienen representando al INCA! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! INCA, Javier, Áren y Pedro ¡Al venido cultural peruano! A practice of transmissions y a todas aquellas que apoyaron a Perú el Cívico de Suna Rosa. Gracias y un fuerte aplauso. Bienvenidos al Señor de los Milagros de Kearney. Hoy les voy a ir a la hermandad del Señor de los Milagros de Kearney. La imagen del Señor de los Milagros de Kearney, un aplauso, ¡sí! Gracias, Presidente Junior Cueva por apoyarnos todos los baños. ¡Gracias! Así es, ellos, contando con ellos la imagen de nuestro caráter, Jesús. Gracias. ¡Que viva el Señor de los Milagros! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! Gracias por ver el video.